Amigos de www.yacinquesada.com, les invitamos a que nos acompañen en este momento a hacer un recorrido por el Estadio Mario Alberto Kempes, aquí en la hermosísima ciudad de Córdoba, donde Costa Rica tendrá su juego frente a la Argentina, una Argentina obligada a una victoria, porque Argentina contra quien juegue, y es un poco la presión que tiene un equipo grande, tendrá que buscar una victoria. Y Costa Rica, pues, a ver, está invitado a una fiesta en la que en principio era una ceniciente y podría finalmente vestirse de doncella. Vamos a compartir con ustedes un poco acá, con Gerardo Lizano en la cámara, un recorrido con respecto a este escenario coqueto, remozado y de un ambiente espectacular. Ayer estuvimos en el juego entre Paraguay y Brasil, pero no es lo mismo que esté jugando Paraguay y Brasil, pese a la cantidad de paraguayos que estuvieron acá y brasileños que esté la selección de Argentina y jugar contra el local en una competición oficial de Copa América y con la presión que tiene Argentina, pues yo creo que es un privilegio para nosotros los costarricenses. Hablemos del equipo costarricense. Costa Rica hará, en principio, dos variantes. Va a tener dos variantes, una obligada, David Guzmán no puede jugar, José Miguel Cubero será de la partida como el volante recuperador de Costa Rica, y el otro, atención, porque se los decimos aquí en www.yacinquesada.com. Podría actuar desde el principio César Elizondo, por su rapidez, por la forma como verticaliza, por su capacidad individual, pues, y le han encontrado un puesto también, porque contra Bolivia funcionó muy bien el jugador Joel Campbell, tirado por izquierda, casi como un volante por izquierda, rompiendo en diagonal, pues, la formación entonces de Costa Rica sería con el guardameta de Leonel Moreira, con Johnny Acosta, que se ha convertido en toda una seguridad para Costa Rica, con Oscar Duarte y Francisco Calvo, el joven de 19 años, la presencia de Pedro Leal y de José Salvatierra. En el medio del campo, entonces, José Miguel Cubero, que será el volante recuperador, estará también junto a él el futbolista Heiner Mora, la presencia entonces de Joel Campbell, el tema de José Martínez, y la variante que les anunciamos podría ser el futbolista César Elizondo de la partida para el compromiso de Costa Rica frente a la Argentina, que también tendrá variantes, pensando en una victoria. Para Argentina no hay otro resultado que le favorezca o que esté esperando. Están deuda con su gente y aquí en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba esperan reivindicarse de dos juegos anteriores de la Copa América que la verdad están para el olvido y más han despertado críticas con algunas de los futbolistas, pensando en que hay mucha individualidad, muchas estrellas, pero poco equipo. ¿Será que Costa Rica pueda con su equipo joven de 22.5 años de promedio de edad ganarle o por lo menos realizar un partido de buen nivel frente a la Argentina de Lionel Messi? Pues eso lo veremos mañana, si Dios lo permite, aquí mismo en este estadio Mario Alberto Kempes, el matador de Argentina 78. Con Gerardo Lizano en la cámara y Yacin Quesada para www.yacinquesada.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!